Ortiz, sentado sobre el carpero, ahí está saliendo ese toro, jalando, ahí se queda, ahí levanta, ahí castiga, ahí se queda, ahí se queda, está con la banqueta, jala, jala la humanidad, te echa el huevo, le larga la mano izquierda, continúa trabajando en montadora, en orgullo de Río Cañada, momento de salir, momento de desocuparla, Mario Ortiz. Un poco de problemas ahí, un poco de...